Lo bueno es que cuando va a hacer la animación de pegarme Me da tiempo... Esa es, ¿ves? Esa animación de pegarme Me da un tiempo suficiente para recuperarme y recolocarme, ¿vale? El disparo bueno es el 93 ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡La madre que lo parió! ¡No! ¡La nota explorador en ese momento, tío! ¡V! ¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos de nuevo a Arquivirio de nuevo a Origen Continuamos donde estábamos el otro día que es donde nos llevamos la paliza con Alarfa-06 ¡Vale! Recordad, antes de empezar el vídeo que tenemos dos cosas pendientes Lo primero, tenemos abierto el subidor PvP que ya, por cierto, ha sufrido dos días de laje impenso y fue por un mod de los reusables que ya lo tenemos eliminado con lo cual ya no sufren ningún tipo de laje, ¿vale? Hubo dos días que permenos lagazos impresionantes Y bueno, ya está solucionado, ¿vale? Así que ya, pues, sabéis, si podéis entrar apuntarnos en la whitelist en la descripción del vídeo y tenéis enlace, y por cierto, recordad, los directos los estoy haciendo en Twitch En la descripción del vídeo tenéis enlace a Twitch, ¿vale? Y la verdad, gracias por el apoyo tan inmenso que estoy dando a los directos en Twitch Cada día, cada directo, hay más gente Cada directo se va a hacer el record del anterior y cada directo va mejor Así que muchas gracias a todos por el apoyo que estoy dando a los directos en Twitch Recordad, en la descripción del vídeo séguidme en Twitch para los directos ¡Vale! Pues, bueno Hoy vamos a intentar Planear algo para cazar el Alpha-06s Y los restos de bosses Porque hemos demostrado que el Omega, que ya por cierto está curado y el King Kong, que hemos curado No llegamos ni a bajar la mitad de un Alpha-06, ¿vale? O sea, le hemos bajado la mitad corto Hace falta más No hace falta más Dale, por cierto, voy a parar ya este Que está gastando aquí comida para nada Disable Nos llevamos una paliza inmensa el otro día con el Alpha-06 Y la verdad es que fue un correctivo que me hizo ver que no estábamos preparando ni siquiera para el combate final Muchísimo menos para el combate final El Varane, tío El famoso Varane destructor de mundo, ¿sabéis? O sea, imposible Si no hemos podido con un Alpha-06, así de cara a cara El Varane ni se nos ocurre meternos con él porque nos destruye el alma y la existencia, ¿vale? O sea, el Varane nos destruye por completo No es factible de momento ganar un Varane con lo que tenemos ahora mismo ni de coña Así que tenemos que plantear una estrategia distinta De momento voy a intentar a ver si conseguimos Algo para contra el suelo Este tío Joder, destruye el alma para ver que me caigo al suelo Hay que plantear una estrategia distinta para que esta gente pues siga, digamos Compensando lo que estamos haciendo, ¿no? Que sea que podamos sacar jugo Y el tío realmente Por cierto, sigo molinando huevos Podemos cazar los bosses Ahora mismo no podemos cazar ningún boss Huevo de Indominus Fertilizado Este es Bastatosaurus Rex Bastatosaurus Rex Parque Jurásico Indominus uno listo y Indominus otro Tenemos huevos de Bastatosaurus Y Indominus listo, ¿vale? Lo que voy a hacer Vamos a sacarlos Vamos a sacarlos un momento Bueno, lo voy a preparar como un mejor huevo El tirón Y lo vamos a ir dejando ya preparado, ¿vale? Bueno, este tampoco Tengo mucha comida La verdad es que no tengo mucha comida En los tíos, o sea, estoy un poco tieso Pero bueno Es que el Indominus come muchísimo Y el Bastatosaurus igual, ¿vale? Es una barbaridad Voy a dejarle aquí de tomar la comida de sobra No se a que la liemos Y a ver, ya han nacido las crías Perfecto ¡Vamos! Aquí tenemos uno Y aquí tenemos el otro Fijaos Vale, perfecto Bueno, venga, venga Venga, venga, venga Va a acabar el Bastatosaurus Vale Quieto aquí, quieto aquí No anden más, no anden más Oye, están andando muy bien Por aquí dentro, ¿eh? Está muy bien Eh... Sale, bueno, aquí Ahí estamos Un Indominus Rex nuevo Y un Bastatosaurus nuevo Ya tenemos el setentro Fijaos el temario Si tuviésemos un Indominus bueno Es que el Indominus es casi 100 niveles menos 100 niveles menos que el otro O sea, tiene 100 niveles menos Por mucho que este Indominus sea muy bueno Que lo es, ¿vale? Este Indominus es la leche Este Tiene 78 en daño 87 en vida Podría tener 100 niveles más a repartir O sea, 10 puntos más por estadística Este Bastatosaurus también es muy bueno Pero es que este Indominus también lo es Fijaos Han salido... Oye, por cierto Me acabo de dar cuenta de una cosa Fijaos el detalle Ah, vale Bueno, no, no Digo, tienen casi la misma estadística No, no, no El Bastatosaurus Fijaos, es que este tiene 78 en daño Y este tiene 89 Este tiene 95 en vida Este tiene 87 O sea, es que La diferencia de tener los Dinos bien preparados ¿No? Es brutal Vale, dejamos aquí estos dos Vamos a salir directamente a domesticar algo Vamos a pillar lo que necesitamos Simple bullet Necesitamos algunas Vaya Balas y demás A ver Estoy aquí 152 por si acaso Eh... Llevo un rifle casi entero No sé si puedo reparar el otro No sé si lo podemos reparar Tranqui Ah, tengo otro rifle aquí Y alguno de los patas negras No se lo están Ah, aquí está, aquí está, aquí está Aquí está Uno de los buenos Lo que pasa es que tiene un poquito de durabilidad Pero bueno, vamos al lío Vamos a ver que conseguimos Y vamos a centrarnos en ello, ¿no? Por cierto, me he comido un pedazo de rollback impresionante Porque han actualizado el servidor Ha habido un parche de Ark del juego Y ha pegado un pedazo el servidor de Aupa Bueno, 10 minutitos de rollback más o menos me he comido Vale, no pasa nada Si veis algo cambiado Es por eso, ¿vale? Un rollback ahí guapísimo Porque han metido un parche en los de Ark Que creo que está con el meshing ahora Están solucionando el tema del meshing en los servidores oficiales A ver si lo consiguen solucionar ya Y nos quitamos esa lacra encima Vale, eh... Dardos creo que tengo 2.000 Voy a llevarme más narcóticos por si acaso Necesitamos hacer más Nunca se sabe Estoy un poco tiso de narcóticos, ¿eh? Es una cosa que tengo que empezar a vigilar Los narcóticos tampoco estoy muy sobrado De simple bullet tengo 230 Tendría para hacer 300 balas Vale, pues nos vamos Sacamos el managarm Que es el scouter Es el que vamos a usar para scouter el mapa Y buscamos un boss ¿Vale? Busco sobre todo el boss anquilo Es el que me quiero centrar hoy El boss anquilo Por cierto, no tiene los colores Ahora se acaba de poner el color 25.000 de vida Perfecto Boss anquilo, tío Es el objetivo ¿Vale? Boss anquilo Tal cual Busco ese objetivo Para centrarme en él A ver si lo conseguimos encontrar hoy Uy, aquí hay un montón de bichos Hay un save del servidor O algo Un mega lagaza Digantesco Vamos a esperar Ahora sí Estamos vivos Fijaos ahí el cambiazo que ha dado El save del server Ok, nice Me ha dado dos puntitos de nivel para subir Brutal Muy bien Oye, vaya Ya ha zocado, ¿eh? Ha sido brutal La verdad es que el juego ahora Con los parches que está recibiendo Hay veces que fallan muchísimo Es impresionante Hombre, podría cambiar de objetivo Si saliese algo Como que me interesase un montón ¿Vale? ¿Vas a domesticar eso sí o sí? Hombre, no Si encontramos otra cosa El cambio de objetivo Eso es un... Esto no es nada Bueno, es que Fijaos como nada el managán Es que para qué Quiero un dino acuático Cuando con este Hombre, con el acuático Poder pegar en el agua, ¿no? Pero fijaos este como va Es que para movernos por el mapa Este tío es la bomba, ¿eh? O sea, es brutal Es buenísimo, tío Este tío es buenísimo El managán es buenísimo para esto Por cierto, me voy adelantando ya Sé que me hace falta matar dos Eso es así Voy a ir crafteando aquí unos cuantos Porque tengo 164 Por lo menos que tengamos unos 300 y algo, ¿vale? Más o menos O sea, es que Yo ya sé que esto va a hacer falta Así que Lo vamos a ir haciendo para ir adelantando Y que nos llevemos luego a la sorpresa Oye, mira Una manada Salen... Los galismos aquí ahora salen en manadas Hay un parche del juego A lo mejor se ha afectado en algo Pero están saliendo aquí un grupo muy grande De galismos Es muy raro Es muy raro eso Un espino normal La base T que rompimos ya hace muchísimo tiempo Mosasaurios en la superficie ¡Uh! Este mundo está muy raro Este mundo está muy raro Lo vamos a sacar a este, colega Ahí, a este Ahí, fijaos cómo cae ¡Uh! A pastar, loco Ahí lo llevamos Sí, señor ¿Eso qué es? Es un heredasaurus, parece, ¿no? Heredasaurus alfa Nice ¿Me lo consigo cargar así? No creo, ¿no? No creo que llegue a tiempo Le baja bastante Le baja la mitad de vida No va mal Pero yo creo que no llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego ¡Vamos, vamos, vamos! Que sí que me llego, ¿eh? 3.000 2.000 ¡Uh! 15.000 de vida le baja en un momento ¡Vamos! ¡Ah! Muy épica Sí, señor Te has escondido, ¿eh? Te has portado bien, tío Es un crack Aquí tenemos la base esta Que esta base la rompí el otro día, ¿no? La base está rota Sí, tiene la puerta rota Vale Eso está asfixiado Antiguamente cuando rompía las bases se quedaban Y ya no, en principio ya El modsat se está actualizando muchísimo Nosotros lo vivimos en una época un poquito regulera Pero la verdad es que en moda ahora funciona mucho mejor el Primark NPC Y ya lo podéis usar mejor De hecho han puesto ya Han quitado mucho el overspawn de bases y demás Lo han solucionado mucho en el último parche En principio está muy bien No está puesto en moda ahora Aquí no podemos tenerlo Pero bueno ¿Esto qué es, tío? Aún es Milodón Gigante es Milodón Ok No lo domestiqué hasta ahora Tampoco me voy a parar hoy Voy a revisar aquí el spawn un momento A ver qué encontramos Ahí tenemos el que exhala asesino, tío El que exhala asesino Oye, que me gustaría domesticarlo Qué pena que no sé cuándo domesticar voladores Porque es el giganoto del aire, ¿sabes? Ese bicho pega unos rugidos Cuando ruge te da miedo, tío Te da miedo Una cosa, ¿eh? ¿Sabéis el problema que tenían las casas de los NPCs? Que cuando mejoraban el tier, ¿sabéis? Cambiaban de tier Y por ejemplo la de touch se quedaba debajo ¡Uh! Sorpresa La de touch se quedaba debajo Entonces ponía la de piedra encima Y luego la de piedra encima La de metal Luego la otra de metal Ahora en cambio está el tipo de estructura que pueden poner Ahora es procedural Se puede ir actualizando Y cambian las formas Y no son siempre las mismas bases Lo cual está genial Me gusta mucho ese detalle, tío Del mod Que la verdad es que está muy bien La otra vez la he encontrado por esta zona de aquí Recuerdo El boss tranquilo A ver si tenemos suerte Y pillo un spawn de estos otra vez Aquí, aquí fue en esta playa Donde nos enfrentamos otra vez al boss tranquilo Tenemos un Belona Belona, ¿verdad? Belona, Saulus 36 No, hoy no está por aquí Fue en esta playa Exactamente Y aquí de momento Nada Vale Por aquí Una base escondida Pero por lo demás Nada Hay un boss ahí Hay un boss ahí Ah, es un titán Es el titán Uy, uy Pues el titán Pesquísimo, ¿no? Lo que pasa es que no tengo volador, tío Que tuviese volador Me lo planteaba Pero sin volador Ese tío domesticar Es una pesadilla Cazarlo estaría bien Cazarlo estaría bien Pero no creo que tenga yo Suficiente daño Para cazar a este tío Hay tío 250 canas más, ¿eh? Es que digo yo que Si me puedo pegar el escopetazo Me lo bajo No, no, no Mira, mira Ahí vemos cómo dar la vuelta Está funcionando Funciona El titano, pero Está bugadísimo Estoy chocando con algo Pero no tengo arma O sea, no tengo daño Si tuviese un volador, sí Si tuviese la machine gun todavía Es que tengo 36 Eso son 30.000 de daño No tengo suficiente daño Para pegarle Voy a cazar algo Voy a cazar aquí mismo Herbun, lo que sea Me da igual Pero necesitamos algo Para que este coma No tiene carne Vamos a darle carne aquí a este Me da igual que le peguen Pero necesitamos comida ¿Se está moviendo? No se mueve Eso es Esta comida me viene genial Porque estamos súper tiesos Vamos A ver Ahí estamos Genial Vamos para allá Vale Vamos a escutar bien esta zona Porque por aquí Las dos veces hemos encontrado El bosanquilo Ha sido por aquí Así que si hay suerte Vamos a ir limpiando esto Y en algún momento Esperemos que salga ¿Vale? Vamos tirando todo Lo confiamos Y nos lo cargamos Yo creo que me da tiempo A matarlo Antes de que me meta el sangrado Esperemos que sí No Me da tiempo Bueno Pues escuteamos esta parte A ver Por aquí de momento Nada Esta zona siempre ha tenido bastante cosas Pero tampoco es que haya tenido Es un giganoto Me ha parecido otra cosa La topleura La carne me la voy a llevar Me viene bien La topleura come muchísimo El managán Mira Fijaos como la he destrozado en un momento Es la leche Esta carne La verdad es que me viene bien Porque el managán está gastando Un 135 Perfecto Y a ver Ahora que encontramos Vale Esta zona de aquí Me estoy ganando ya sin desierto Me estoy ganando ya sin desierto Y cada vez hay menos Ese ha quedado tan grande Tío Un dinosucus Dinosucus Purusaurus Oh El purusaurus Tío Que guapo Este hace muchísimo Este nunca lo he visto Oh Domesticamos con Kible Apex No fastidies No Tío No puede ser El cocodrilo gigante Locos El purusaurus Es que no tengo Ni lo tengo Ni lo voy a tener A la vista ¿Sabes? A ver si me lo puedo cargar Cuidado 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 Que me revinta Se ha soltado muy pronto Nada Lo voy a dejar de ahí Tío Lo voy a dejar de ahí Purusaur Lo dejamos aquí tranquilo Lo voy a dejar de aquí Ya está O sea No porque se desmontaba Pegó unos hostiazos muy guapos Se stuneaba No, no, no ¿Dónde quieren acercar a él? Pues qué pena Me hace falta la pesquible Por eso me hace falta la pesquible A ver si lo conseguimos Tío Para domesticar a esa bestia Está muy chula ¡Mira el bosanquilo! ¡Mira el bosanquilo! ¡Mira el bosanquilo! Me voy a parecer un anquilo normal Es que es muy chico Tío El bosanquilo 2,6 millones de torpor Tío No es justo ¿Por qué? 2,6 millones de torpor Vale Pues nada Empieza el festival del humor Vale Voy a limpiar toda la zona ¿Vale? Ahí tenemos aquí el bosanquilo Vamos para allá Vamos a limpiar toda esta zona Porque esto es brutal Esto es jauja Esto es la leche Vamos 2,6 millones de torpor Va a ser el festival del humor Esto me lo tengo que quitar del tirón Que este me desmonta Y me revienta Estos me dan igual Pero también me los cargo por si acaso Una obis me viene genial Hola obis Carne Qué poca carne me ha dado Esta obis Tú Dilo Me lo cargo Me han dicho que me puedan fastidiar el tameo Bueno Es mucho más grande que un anquilo normal ¿No? Pero joven Es que a la vista Como estaban al lado los triceratos La verdad es que no me había dado cuenta Vale ¿Esto qué son? ¿Esto son gastro...? No Estos son raptores Vale ¡Uh! Lagazo que ha dado Y una cosa que está pasando muchísimo Es que con arte Últimamente El tema de los lagazos De los últimos parches Están dando unos lagacillos muy raros Ya los notos tenéis el servidor O sea, ya no son los otros Es que estarán Tenéis ese nota 2,6 millones de torpor ¿Vale? ¿Cuántos rifles he traído? Bueno Empezamos a hacer dardos Ya Aquí Vamos a hacer 300 dardos Más 500 ¿Vale? Y con eso creo que me quedo corto Yo creo que voy a tener que hacer Muchísimos más dardos que esto ¡Wow! 2,6 millones de torpor No sé exactamente cuánto da cada uno Pero bueno Este me lo tengo que cargar también Le he cortado el rugido, colega Se lo he cortado ¿Lo habéis visto? Le he cortado el rugido Al coleguita este De una forma muy épica Justo cuando empezó el sonido Se lo he cortado Brutal Vale Pues... Bueno, y espérate ¿Qué come? ¿Qué come? ¿Qué come este colega? ¿Qué colega que come? Este colega come Vale, ver 92 92 verde ¡No! Me he equivocado Se me ha escapado Se me ha escapado Perdón, perdón, perdón Se me ha escapado Se me ha escapado el dedo Le he dado una hostia Sin querer No pasa nada, pasa nada Me sube aquí Y salgo de combate en un segundo Me piro y listo 2,6 millones O sea, me hace falta Mínimo, mínimo, mínimo Me hace falta No sé cuánto tardo Pero me hace falta un montón ¿Cuántos rifles traigo? Traigo dos El bueno Y el menos bueno Este es de 600 y pico daño ¿Sabes? En fin Vale Es que ¿Sabes lo que pasa? Como se le vaya el torpor Se resetea entero A ver Voy a probar Voy a probar un momento Voy a meterle un dardazo Vale, es que me he pegado aquí Una hormiga Me he pegado un dardazo Vamos a comprobar A ver cuánto torpo le meto Con un solo dardo Para estar seguros ¿Vale? Para calcular Cuánto narcótico necesitamos Porque esto Esto va a tener tela Vale Hay que asegurarnos A ver 1,6 1,6 1,7 1,6 ¿Cuánto es? ¿Cuánto torpor he metido? 1,9 2,000 Por lo cual Para 2,000 Mira ya está bajando Para 2 millones de torpor Nos haría falta 1,000 dardos Tío Vale pues aquí estamos He vuelto a base He ido a recolectar Ya con el sitamos Y deja de hacer Un dardo Tenemos ahora mismo 900 y pico dardos He hecho otro rifle Lo que pasa es que no me ha salido tan bueno Me ha salido 700 y pico de daño El problema es que me ha salido solamente Con 166 de durabilidad Con lo cual Me va a durar nada ¿Vale? Pero bueno Para meter un buen busteo Nos va a servir Vamos a limpiar toda esta zona de aquí De todo No quiero huitres No quiero nada Tenemos el Purusaurus Al lado ahora Lo cual es un fastidio gigantesquísimo Pero bueno Voy a intentarlo congelar Así lo conseguimos congelar Purusaurus Y le bajo la vida Me lo voy a quitar ahora mismo Lo que me preocupa más es el ¿Veis? Esa vuelta es la peligrosa Voy a intentar a ver si conseguimos Congelarlo todo Yo que no me dé La autopleura Eso, ¿eh? La autopleura me la ha cargado Que era la que me interesaba Eso es Perfecto Y este se ha cargado también al otro Con lo cual, genial Vale A ver si lo conseguimos ir congelando Me sale que no lo puedo congelar ¡Ah! Está pegando el boss tranquilo, tío Maldito Purusaurus Que le está pegando mi boss, tío No, 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 no No puede ser que yo me esté preparando tanto esto Para que tú te lo cargues ahora ¡Vamos! Vale, me lo estoy reventando Nada, no hace nada, ¿no? Yo creo que no lo va a... Ahora, ya lo he congelado Ya está Vamos Ya con esto lo dejamos tiritando Hay una parte que le pega muchísimo más Fijaos que está blindado, parece, ¿no? Ahí está, muerto ¿Y este cuánto? Nada, no le ha tocado nada No le ha hecho nada Bueno, bueno, bueno Pues empieza el festival de la gracia, ¿vale? Y el humor Bueno, sacamos el faso Y vamos a empezar a meter dos millones de torpor, ¿sabes? Debí meter el mod de los flechas ya ¿Sabes? Y diré, code Es que el mod es un poquillo de trampa No es muy trampa Es que no está preparado el mod Para ti No es de tan alto nivel, ¿vale? O sea, el mod se pensó Las armas se han pensado Para un nivel mucho más asequible Este nivel de armas no ¡Este faso no está curado! ¡Ostras! Este faso no está curado ¡Oh, qué fail! Este faso no lo tengo curado ¡Buah, la he liado pardísima! ¡Bla, el tío! Muy parda, tío Ok ¡Fail! Esto es un fail gigantesco Vale, vamos a tener que jugar a los teletubbies Verás tú ¡Buah! ¡Cállate! ¿Cómo me ha fallado? No está curado el faso, tío Del otro día Lo guardé en criopodil No lo sé Es verdad Que le he llevado la padiza, tío Del... ¡Buah! La he liado, ¿eh? La acabo de liar un montón Hasta el infinito y más allá Es que no está curado el faso, tío Bueno, espérate Vamos a cargar más a este colega Los proveratos de este Igual Y, ¡buah! Vamos a ver tú Bueno, qué fallo más grande Qué fallo más grande acabo de cometer Vale, este tío está sin curar nada Cero, no tiene nada ¡Buah! Pues estoy súper fastidiado, tíos Estoy súper fastidiado Porque esto así no puedo hacer nada Voy a dejar aquí peso Voy a tirar esto Voy a quitar todo el peso que pueda Para mitigar un poco el temario Esto es toda la basura que tenía aquí El coleguita, el managar De todo lo que ha farmeado Y cada kilo cuenta Porque no puedo llevar peso extra Teniendo en cuenta la basura que hay Eh... Vale Llevo mil dardos, llevo Ok Es lo último que he tirado Que me ha suelto a mí un poquito raro Lo que yo he visto ahí Ahora voy a cortar el crafteo, ¿eh? No quiero que se crafte más eso A ver Lanzas Eh... Espada Tira chinas Espino Tira chinas Esto, esto Esto, esto Y esto Vale, el tato correcto Vamos a parar el crafteo de esto Y... Vamos a ver Eh... ¿Tengo velocidad? No tengo suficiente velocidad, creo Tengo que ir también algo de peso de encima Vamos a pasarle aquí esto Y vamos a pasarle también esto Esto realmente lo podemos tirar ¡Buah! El narcótico son 30 kilos también que me quito Esto también Esto Y uno de los rifles realmente me lo puedo quitar Ahora mismo no me hace falta Vale Y ahora mismo tampoco me hace falta tanto dardo Es más que da por tener agilidad Que es que lo voy a tener que tanquear de pecho, ¿sabes? Ah, ahorita con el tema Pues empieza el festival Empieza el festival Esto va a ser una gracia increíble Podría haber hecho una trampa Pero... He optado por hacerlo así La verdad es que no ha sido mi mejor idea No Si me engancha me mata, ¿eh? 25.000 que llevamos De 2.000.000 La línea morada casi no se ve, tíos La línea morada casi no se ve Esto va a ser brutal ¿Queda darle las patas? Le he pegado menos las patas Hay que pegarle la cabeza Vale Vamos a andar por acá Vale No sé si me merece la pena el trampearlo, ¿eh? Yo creo que merece mucho más la pena trampearlo, tíos Yo creo que merece más la pena trampearlo Hacerle una trampita y ya está Tengo ahí la trampa al lado La de metal Que la podemos traer en un momento Y listo, ¿sabes? Y me quita de historia Lo trampeamos y yo creo que no se va a salir Yo creo que no se sale Y lo podemos encerrar Es que si no va a ser un fastidio esto Bueno, verás tú Vamos 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 ¿Has visto los disparos random que hago ahí? Bueno Brutal Tengo tres rifles para bajarlo Pasa que bueno Este en concreto es el mejorcillo que puedo llegar a tener ahora mismo Vamos allá Cuidado con los disparos a otro lado que no sea la cabeza Lo bueno es que cuando va a hacer la animación de pegarme Me da tiempo Esa es, ¿ves? Esa animación de pegarme Me da un tiempo suficiente para recuperarme y recolocarme, ¿vale? El disparo bueno es el 93 ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡La madre que lo parió! ¡No! ¡La nota explorador en ese momento, tío! ¡Ope! No me ha matado de milagro, ¿eh? Me ha reventado la armadura, seguro Mírala Una cuarta parte se ha cargado ¿Va a abrir la nota explorador en ese momento, colega? Venga, le he pisado de espalda y no me he dado cuenta, tío Tengo un bufillo muy bueno de experiencia ahora mismo Impresionante, vamos ¿Quién pone una nota exploradora en mitad de una playa, tío? ¿Qué clase de sádico diseñador pone una nota exploradora en mitad de una playa? O sea, no lo entiendo Una cuevicita, unas ruinas o algo que se sepa que está ahí Le he pisado sin darme cuenta Vale, ya llamó todo este torpo Muy bien Bueno... Y nos quedan 600 dardos, ¿eh? Tampoco es que me quede muchísimo, ¿sabes? Tampoco es que vaya a ser la leche Pero bueno Espero que lo voy a trampear, ¿eh? Espero que lo voy a trampear Y voy a volver a algo más trivial Voy a hacer 100 dardos más Voy a empezar a usar el otro rifle antes No sé si usar el otro rifle antes o ahora Lo que pasa es que cuando lo trampeé Ya no le puedo pegar la cabeza, ¿sabes? Y luego la cabeza a esta Bueno, pues aquí estamos ya Eh... Vais a ver un salto gigantesco Pero es que realmente creo que Lo que he grabado lo voy a desechar Porque es muy trivial, ¿vale? A ver, os cuento Solamente he ido a base He cogido puertas He hecho puertas Porque me di cuenta Que esto es un tamaño muy largo Y ahora fijaos los rifles que llevo rotos, ¿vale? O sea, es brutal El tameo este De tranquilo 2.500.000 de Thor ¿Por qué lleva ya? Dos rifles rotos Y uno de inventario, creo Tres rifles rotos Y este va por la mitad O sea, he gastado Llevo 2.000 dardos O sea, es una exageración Lo que he gastado, ¿vale? Es una malta exageración Y no es nivel top Os digo ya Ya os lo anticipo Que este es el último tameo Que hago con el mod normal Porque no está preparado Para animales de nivel 100 y pico ¿Vale? Se nota un montón O sea, es infumable domesticarlo El mod no está bien cuadrado Es imposible Un animal de 2.000.000 2.000 Ah, a base de 2.000 Es una fumada muy grande ¿Vale? Pero una fumada muy grande Ya en la siguiente Para domesticar los tochos El boss alfa top Y todo eso Save del servidor Esperemos que no nos coma mucho el rollback Ya pondré un mod de flechas Un mod de dardos O algo Porque si no esto es imposible ¿Vale? Ya lo anticipo yo que es imposible ¿Vale? Vamos Venga, ya queda poco A ver si conseguimos dormir ya a este tío Esto es lo más trivial del mundo Simplemente te estás disparando aquí Y ya está El tío ya está en modo huida Ya no nos pega Pero está en medio bug Y finalmente De hecho Pasan las puertas de dinosaurio Tienen el hitbox de un ankylo normal Y dormido Ahí lo llevamos Brutal, tío Mira, mira Para que veáis Me han quedado 100 dardos De los 2.000 y pico Que ya he hecho Eh... Llevo gastado este rifle Llevo el otro y llevo el otro Llevo 3 rifles enteros Gastados Con durabilidad de 400 De media 300-400 Unos de 100 y pico Si que es verdad Pero los otros Muy buenos Y este por ejemplo Que es el básico El que yo solo domestico a los dinos Eh... Ha gastado un 100 de durabilidad ya Brutal El tameo del bosanquilo ¿Vale? Brutalísimo Impresionante O sea... Un dolor de muelas Increíble Vamos a pillar ahí El temario El faso final No lo he usado para nada El faso se ha quedado aquí paradísimo Llevo el otro rato aquí parado Aquí tengo los dardos de recambio Que he hecho Y... Poníamos esto No creo que me haga falta esto No me... Vamos a pillar las barris Y listo Y las ponemos aquí Una pasada de tiempo ¿Vale? Ha pasado muchísimo tiempo Ha sido una exageración Un tembio demasiado largo Ya os digo yo Que este es el último que hago yo Con vallas A ver con vallas Con dardos normales Es el último Pero ya os lo garantizo Porque es infumable Sobre todo más que nada Porque luego al final Es una parte del vídeo Que no veis vosotros O sea... No lo llegáis a tener ¿No? Porque es absurdo Porque por ejemplo Todo este trozo que yo he grabado Lo vais a echar Porque es simplemente aquí Quieto Spameando Disparando una y otra vez Ya han sido casi 35 o 40 minutos Disparando solamente dardos Quieto Sin que nada me pegue Ni que nada pase nada Como mucho Aquel Vulture Que lo dormí antes Porque me fue a pegar Y en lugar de eso Pues le pegué un tirito Y me lo cargué Y un Triceratos Que se puso por medio En una carga En un momento que estaba yo Simplemente así Disparando 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 Pues se puso un Triceratos Y se llevó la hostia Pero por los demás Nada más Vale Pues vamos a esperar Que se domestique aquí El boss tranquilo Vamos a esperar Que se levante Nos llevamos a base Y lo probamos Es mi esperanza Para poder cazar El boss alfa Vale Hay que levearlo Convertirlo en un tanque duro Hacerle una montura A ascendant Prepararlo para tanquear Y lo que vamos a hacer La siguiente vez Cuando nos enfrentemos Al boss Es lanzar un boss Y otro boss Vamos a aumentar La vida Que tiene que bajar El alfa Vale En lugar de lanzarlo Toda la vez Que sea un DPS puro Lo que vamos a hacer Es forzarle A bajar más vida Y así tendremos tiempo Junto con la machine gang A bajarle Que es lo que está pensando En el ratazo Que está domesticando El alquilo Que ha sido un ratazo Increíble Bueno pues estamos aquí En base Tenemos ya el boss Alquilo Que vamos a salir A probarlo ahora A ver si nos compensa Eh O voy a decir una cosita Si alguno diré Code ¿Por qué te sale? ¿Por qué ha salido? ¿Por qué consigue tantas armas A ascendant gratis? Muy sencillo Os voy a comentar una cosita Cuando tú usas El combo de Grinder del Plus Más Ugrade Station Más Mod de Parque Jurásico Tiene un pequeño fallo Básicamente Lo que hace es que El Grinder te da más materiales De lo que cuesta Ugradear el rifle En el En el Ugrade Yo cojo un rifle De tranquilizantes Lo creo Lo gradeo aquí al máximo Y luego lo grindeo Y me devuelve el Grinder del Plus Más materiales De lo que me ha costado mejorarlo Con lo cual es un ciclo Os voy a enseñar ¿Os habéis visto los rifles Que he traído? Os fijaros lo que me han dado De volverlo ¿Vale? Mirad aquí todo el farmeo Que me han devuelto Ahí lo tenéis Y polímero Me ha devuelto esto Y cuesta muchísimo menos Hacerlo ¿Vale? Tenemos aquí 5, 10, 15, 20 20.000 De polímero Y diréis Que te has gastado muchísimo En sugradearlos Cuesta muchísimo menos Subgradearlos ¿Vale? Cuesta mucho mucho menos Subgradearlos Así que Básicamente Creas un ciclo vicioso Eso es un combo Y diréis Es trampa No es trampa Básicamente lo que hace el mod ¿Vale? El Grinder no tiene culpa El calcula lo que hace falta Y realmente Haciendo este circuito Consigues materiales Prácticamente infinitos Y te aburres En mi caso no lo hago Hoy ha sido porque Básicamente me ha hecho falta Para cazar el Lankyro Que era infumable Pero de normal no He pillado la montura del Lankyro Ya he gradeado la montura del Lankyro En el... No, no la he pillado todavía En el... La tengo por aquí Ahí tenemos Una montura de 347 Nos ha salido Muy bien De hecho es la segunda montura Que he hecho Pero bueno La primera no me salió nada buena No salieron los combos bien Esta sí Ustedes sabéis que hay un proc Que sale Cuando sale ese proc Triunfas Y en este caso Nos ha salido el proc Tenemos una pedazo de montura impresionante Y bueno Volamos con el Lankyro Estamos flotando Este tío no esperemos Que vaya a ser un grandino Porque no va a ser muy ágil Pero bueno Por lo menos Si nos hace el apaño De poder cazar El Alpha Inserviendo para tanquear daño Nos hace el día ¿Vale? Porque el objetivo básicamente Que tengo es ese Cazar ¿Vale? Cazar el... El boss Alpha Y bueno La estrategia que tengo planteada En la cabeza El otro día me di cuenta Cuando... Cuando editaba el vídeo Me estaba dando cuenta Que el fallo estaba No en el sentido De que... De que pegásemos poco En el sentido De que realmente El boss Alpha Estaba pegando a todo Con lo cual No estábamos aprovechando La vida que tenían Nuestros dinos Y el objetivo mío ahora Es aprovechar esa vida A ver Esperemos que este tío Reciba nada O cero de daño ¿Vale? Prácticamente Pegado a 1.400 No está nada mal Oye, oye, oye Tranquilo, pega bien ¿Cuánto? Nos ha pegado 52 La gripe Un montón de 352 Eso es un poco mucho ¿Vale? No reduce nada de daño Tío, si tú me reduces Un montón de daño No fastidie Este va puramente tanque Este va a ser Nuestro tanque supremo O sea, este lo voy a configurar Tanque, tanque Está haciendo animación Que no lo veáis Tiene una animación Ahora misma A ver si me consigo Cargarme la gripe de esta Nos la vamos a cargar bien Porque yo creo que Podemos cazarla bien Yo creo que sí Con el botón derecho Hacemos algo o no Pero con el izquierdo Sí que pegamos Y una gripecilla Nos viene bien Con la C hacemos algo La C es el mismo ataque Vale, con la X nada Botón derecho Nada No, no hacemos nada Oye, la gripe Me he cargado 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 La titanoma Pasada por encima de ella Ok A ver Vamos, vamos, vamos A ver Este es el primer Tengo que cargar Le faltan 10 goces Y esta se la va a llevar Sí o sí Me empuja muchísimo Es que me empuja Como si fuese un anquilo Normal, ¿vale? Me lo lleváis Vale, eso no se ha hecho Nada de daño Y eso sí me gusta Ese número sí me ha gustado Nos pega de 34 Con una montura de 300 Tío Una Reaper 500 Bueno, es una Reaper 500 Vale, corrupta Vale, lo compro Lo compramos Vale, lo acepto Básicamente El peluca no tendría Que casi ni que tocarnos En principio Si el peluca nos toca Ya es que nos cuadra algo ¿Vale? Madre mía Lo que me cuesta matar Una simple Reaper Que no llego a ella Vamos, hombre Ya, jope Venga Es que el anquilo Es esto, tío El anquilo se espera Yo recuerdo cuando Domestiqué la otra vez El anquilo Y la desesperación Fue total Ahí estamos Y última hostia Ahí no hemos dado Muy bien Estos son los nivellitos Que yo quería para Para el colega Vale 22 nivelazos Que nos ha dado Puramente Vida ¿Vale? Tiene que ser un tanque Vamos a ver Sorprendedme, tíos Pégame una hostia Bueno, al aire A ver el mirodón La no aguanta 500 Se le pega más Sale el mirodón Bueno, espera Que le está pegando Una Reaper A ver ahora Este es el problema, tío Que es muy lento Muy, muy lento Muy lento También, recordad En principio Este es imógeno De los desangrados ¿Vale? No debería de sangrar Nada A ver, a ver Que nos pegue este Vamos a dejar Vamos a dejar Una montura de 300 Estoy comiendo No, puede ser, tío ¿No me sirve este de tanque O qué? No fastidies Me ha pegado 102 Un... Uf, lo destruye, tío El alfa esto, ¿no? Debido a nuestra... O sea, no estamos Stackeando mal Bueno, ahora estoy En un servidor 1700 Un 1.700.000 de vida Pero, uf Recibimos demasiado daño, ¿no? Yo recuerdo Cuando lo domestiqué En la anterior ocasión Cuando jugaba Al parque jurásico El lanquilo Funcionaba más de tanque Ahora no está funcionando Mucho de tanque Tengo la esperanza De que sea por el tema Bueno, este es un espino corrupto Con lo cual Ahí le lleva el sopapo Nos pega 19 Es un 500 Este daño es más o menos Normal de lo que debería ser ¿Vale? Quizás es porque El borgo me estaba pegando abajo Es que pensar que La reducción de daño Este lo tiene arriba, ¿vale? Vale, ahí tenemos un Rex Ahora lo voy a lanzar Contra ese Rex Para comprobar exactamente Si realmente tiene Esa reducción de daño Este me está pegando arriba En la cabeza Es mal sitio Vale, no lo hemos cargado Con lo cual, genial Vamos a evitar el espino Vamos a cargar Nuestro superrotitán Vamos a tirarlo contra aquel Rex Sin montura Sin que esté pelotado por mí, ¿vale? A ver si con eso 12 nivel eco 12 nivel eco Que nos ha dado 2 millones de vida que tiene este 2 millones y 100 mil de vida ya Eso es lo que yo quiero de este Eso es lo que quiero Que tenga muchísima vida Pero que también que reduzca el daño No me sirve para que tenga mucha vida Y alfa los revientes, ¿sabes? Vale Nos cargamos este Tirando a titán No puedo cargarmelo Porque el tío se pira Brutal Ahí va Al suelo Apastar Este dilo también Vale Vale Lo lanzo para allá Para llevándolos tranquilos Vamos a ver Bueno, esperemos a ver Cómo funciona Ya ha rugido Este, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado El Weaver No quiero caer contra mí Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Como me mete el oleado Me mata Cuidado, cuidado El Rex El Rex Viene por mí Uh No va por el anquilo No va por el anquilo El Rex Vale Cuidado, cuidado Cuidado con la recarga Vale Ahora sí Pesado, tío No he podido ver cuánto le he pegado Por lo menos Se ha subido niveles No sé Creo que no ha subido niveles Porque no se la ha cargado él En ese último hostiazo No ha venido bien Uf, el Weaver encima Me ha asustado un poco Tengo que seguirlo de veando A ver Bueno, lo bueno Mira, ahí tenemos otro Rex Lo bueno es que esto tiene ya Dos millones de vida Con lo cual es una ventaja Y para allá Vamos a intentar A ver Que me siga Que yo creo que tarda menos Él corre más solo Que conmigo, eh Voy a dejarlo que le pegue Voy a quedarme aquí quieto Eh, un Esto es un Vale, esto no hace nada Vale En fin Él está pegando 1500 Si le Rex a él ¿Cuánto? No le pega al Rex a él ¿Por qué no le pegas al anquilo? No le quiere pegar al anquilo Al boss anquilo Fijaos ¿Por qué? Va por mí Solidariamente quiere pegarme A mí el Rex, tío No quiere pegarse Con el boss anquilo F.I., ¿no? Boss anquilo Rex 300 200 Mira, mira No le quiere pegar Lo ignora Por completo Me lo cargo No me sirve para nada, tío Así A pastar Jope con el stun, colega Esta gente Qué chetísimo está Acá va Bueno Pues nada No le quiere pegar el Rex Oye, a lo mejor Alfa 06 luego Funcione igual, ¿no? Lo cual sería un fail Porque si no le pega a él Necesitamos que le tanque Tanque el daño Para eso lo estamos pillando Y ahora tenemos que curar Lo bueno que sí que verá Que fijaos Has calado muy bien en vida Tenemos 2.100.000 de vida Y todavía queda Yo creo que esto va a llegar Cerca de los 3.000.000 Vamos a estar rozando los 3.000.000 Cuando esté full leveado Y eso estoy teniendo en cuenta Lo que pasó el otro día Yo creo que con este Más Con Yo creo que podemos Si sigue todavía El alfa 06 allí Que esperemos que sí Pero va a ser Va a ser complicado Va a ser muy, muy complicado Cazarlo El otro día vimos Que nos hacía falta Muchísimo daño A ver Pues nada, tíos Yo lo voy dejando aquí Porque la verdad es que Simplemente me queda Volver a base Vamos a empezar a curarlo Voy a seguir leveándole yo Por aquí un poco Que básicamente es cazar, cazar, cazar Como habéis visto No tiene nada más No es un animal en ágil Como he fijado Para trasladarnos en el mapa Es muy lento No funciona Creopod Lo he traído a pata Desde allí En follow es más rápido Sí que es verdad Con el managard más o menos Es asequible No, 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 no Marcha atrás Backpedal Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás No te caigas, tío No te caigas Que me hacen la... Eso es Casi se cae que tenía follow Y casi se cae para abajo Y hacemos la gracia Bueno, lo voy a dejar aquí ahora Ahora esto lo voy a dejar aquí simplemente Eh... Que de cuerdón se con el deodón Si el managard me deja Y listo Pues nada Seguimos preparando los combates Que es lo que nos queda Eh... Combate contra el Traffa 06 El combate contra el Varane Que son los últimos objetivos que nos quedan De bosses Que ya vamos terminando Así que nada Lo dicho Lo vamos a ir dejando aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado Como siempre digo Suscribíos a mi canal Si os ha gustado Dejad cualquier comentario en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Gente Un saludo Y hasta la próxima